Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer Quiero que sepas que ando llorando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Con llanto amargo, mi falso orgullo Y mi vanidad Dejen que el llanto Dejen llorar, yo no sé que traigo No sé que traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco malgo sin tu cariño Que poco malgo ya sin tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 No se improvisa Si quieres regresar, hazlo de prisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar contigo No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad Que hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te va sin mí? Has encontrado algo mejor ¿No has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo de prisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo